Música Cruzando cerros y arroyos He venido para verte palabras de honor que sí Música Traigo mi ropa mojada porque hoy estoy oyendo Que más pueda hacer por ti Música Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso serías bien correspondida Por mis caricias de amor Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Te han nacido para mí Música Asterica tu pecho al mío Y abrázame que haces el lío Y así seré más feliz Música Morena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa La dueña de mi querer Música Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Y es hermoso, eres hermosa, eres hermosa Música Acerica tu pecho al mío Y abraza, me quiera ser frio Y así seré más feliz Música Gracias por ver el video.